Los hemos convocado, voy a agradecer en primer lugar a nuestra representante legal, la doctora Evangelina Pioli, que nos está acompañando y sosteniendo en la gestión, respaldando a las docentes que han sido partícipes también de esta hermosa noticia y por supuesto a los alumnos a quienes también voy a hacer una mención especial. Bueno, las docentes presentes son María Lorena Rodríguez, profesora de geografía, que nos está acompañando, Andrea Giacosa, profesora de dibujo y Moni Acosta, que ha acompañado, ella está como profesora en la parte de informática, pero nos ha acompañado en este momento en un proyecto muy significativo a nivel institucional. Los alumnos presentes tenemos a Magalí Weyman, tenemos a Andrés Berito y tenemos a Delfina Gabriel, que han competido en la parte de Olimpiadas y tenemos a Dianela Lanfranco, que es también una de las representantes en esta instancia de un reconocimiento por una producción fotográfica. Yo como en este momento, bueno, desde mi función como directora reemplazante, lo que quería es, la verdad que compartir el orgullo que lo que nos convoca hoy sea el reconocimiento a nuestros adolescentes, que ellos son los protagonistas en el día de hoy. Creo que es un mensaje lindo para transmitir, por eso también hicimos este pequeño acto. Nos convoca a la alegría a nivel institucional y que quienes sean los protagonistas sean nuestros adolescentes, que estamos viendo que este logro tiene que ver con que, bueno, ellos están abiertos a querer seguir aprendiendo, están abiertos a participar, tienen deseos, se los convoca y bueno, y hay energía, hay ganas de estar y también de hacerse escuchar, que creo que esto es lo importante. Los adolescentes son los protagonistas, por supuesto, acompañados y estimulados de la mano y a la par de los docentes, de adultos que acompañan en esta ocasión los docentes de nuestra institución y las familias, por supuesto, como adultos también. Bueno, es una alegría, vuelvo a decir, enorme para nosotros como institución que sean ellos los protagonistas y que, bueno, han participado en dos instancias diferentes y han obtenido un reconocimiento. Por eso, desde la institución, primero, con alegría compartir esto, de que son ellos los protagonistas, nuestras docentes que acompañan. Y, bueno, hemos hecho unos certificados, unos diplomas para hacer la entrega a ellos y lo que lo vamos a hacer de este modo, así un poquito más formal. Y después las docentes les van a contar bien específicamente en qué consistieron estas dos instancias en las cuales participaron ellos y han obtenido, bueno, estos logros. Y ellos también en representación de los otros alumnos, ¿sí? Porque tenemos, quiero agradecer también al resto de los alumnos de nuestra institución que también se han enganchado en todo este tiempo, si me permiten la expresión, ellos han permitido que nosotros estimulemos y ellos nos han acompañado. Porque ha habido una, a ver, en la no presencialidad también hubo toda una readaptación necesaria de parte de los docentes que lo venimos haciendo y de parte de los alumnos también que tuvieron que adaptarse a estas nuevas formas de no presencialidad. Pero, bueno, hemos contado con una respuesta muy positiva de parte de ellos. Entonces, agradecer también al resto del alumnado y agradecer también al resto de los docentes que no han estado presentes hoy por una cuestión protocolar, por supuesto, pero que también están en esta línea. Y desde la institución, desde la gestión en la que hoy me toca cumplir una función, vamos a seguir en ese camino. Vamos a seguir estimulando y viendo al alumno, mirando al alumno desde su posibilidad, tratando de sacar el mejor potencial posible, porque confiamos mucho en los adolescentes y queremos darle las voces a ellos porque siempre lo digo y lo vuelvo a decir, los adolescentes tienen mucho por contar.